Hola chicas y chicas de YouTube, yo soy Nima de Canal Nibetubos, hoy vamos a estar aquí. Bueno, yo les voy a enseñar cómo hacer nocturnas. Yo, por la época, pongo la mía acá. Pongo la mía acá. Aquí me quedó súper guay. Oh gosh, miren. Yo tengo un monstruo. Lo que tienen que hacer, tienen que agarrar una botella de agua, como por ejemplo, esta agua. Tú, digamos que este es color que, color como de, de que se pinta. Lo pones aquí adentro, de la, del agua. Después tú lo pujas, ya. Le echas lo que tú quieras. Glitter, todo eso. Y también chicos, ¿quieren que me den muchos likes, por favor? Oh, y también recuerden, bueno. Ok, les voy a decir que yo estoy regalando un diamante. Diamante gris. De todos modos, un diamante gris. Lo estoy regalando para que me den muchos likes si se los ganan. Ustedes, ustedes, uno de ustedes, se los va. Solo me tienen que mandar su publicación para su, para su casa, a su país. Yo puedo ir a cualquier lado y yo se los mando. Muchas gracias chicos. Los quiero mucho. Este video se acabó ahorita porque, como no tengo mucho tiempo, pero sí. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.